¡Hola, Celes! ¿Cómo les va? ¿Saben qué tengo hoy por acá para contarles? ¡Ah! ¡Otro cuento de Elmer! Miren, este se llama Otra broma de Elmer. ¿Me acompañan a ver de qué se trata este cuento? A ver si Elmer les hace alguna broma. Vamos, vamos a ver de qué se trata. Otra broma de Elmer. Y lo escribió David Maque. Otra broma de Elmer. Elmer, el elefante de colores, estaba aburrido. Faltaban dos días para el desfile del día de Elmer. El día en que los elefantes se pintaban con alegres colores. La pintura estaba lista y los elefantes estaban pensando tranquilamente cómo se pintarían. Elmer no tenía qué pensar. Siempre se pintaba de gris para el desfile. El único elefante gris. Es hora de dar un paseo, se dijo. Mientras caminaba, Elmer pensó. Todo está muy tranquilo por aquí. Hace falta una broma o algo que anime las cosas. Llegó a un estanque y miró su reflejo. Hola, Elmer, saludó a su imagen en el agua. Me acaba de dar una buena idea. Gracias. Cuando regresó, los demás seguían meditando. Elmer se acercó a uno de ellos y murmuró algo en su oreja. El otro elefante sonrió y le guiñó un ojo, pero no dijo nada. Elmer se acomodó para descansar. Le aguardaba una larga noche. Cuando la noche cayó, Elmer esperó hasta que los demás estuvieran dormidos. Y entonces, cuidando de no despertar, comenzó a trabajar. Antes del amanecer, ya había terminado. Y se fue de puntitas hacia otra parte de la selva para dormir lo que restaba de la noche. Por la mañana, el primer elefante que despertó miró a su vecino y le dijo ¡Buenos días, Elmer! Uno tras otro, los elefantes fueron despertando. En todos lados se escuchaba ¡Buenos días, Elmer! ¡Buenos días, Elmer! ¡Buenos días, Elmer! Y más, ¡Buenos días, Elmer! Durante la noche, Elmer había pintado a todos los elefantes para que se parecieran a él. Ahora había Elmer por todas partes y nadie sabía cuál era el verdadero. Entonces, los elefantes empezaron a hablar entre sí y a decir cosas como ¡¿Tú eres, Elmer?! ¡No sé! Respondió otro. ¡Tal vez hoy lo sea, pero estoy seguro de que ayer no lo era! Entonces, uno de los elefantes gritó ¡Ajajaja! ¡Esta es otra broma de Elmer! ¡Vamos, entremos al río y que se diluya la pintura! Entonces, veremos quién es el verdadero Elmer. Los elefantes corrieron hacia el río chapoteando y salpicándose llegaron al otro lado. Una vez en la orilla, los elefantes se miraron con asombro. ¡Todos eran grises! Entonces, ¿dónde está Elmer? Se preguntaron. ¡Aquí! ¡Por supuesto! Dijo un elefante gris. ¡No me reconocen! ¡Pero tiene nuestro mismo color! Dijeron sorprendidos los elefantes. ¡Así es! Dijo Elmer. ¡Es fantástico! ¡Siempre quise ser como ustedes! ¡Oh, y esto es terrible! Dijeron otros elefantes. Elmer no puede ser como el resto de los elefantes. ¡Las cosas no serían iguales sin un Elmer! Bueno, no hay nada que yo pueda hacer al respecto, dijo Elmer. A menos que... ¡Qué, qué! Respondieron todos a coro. Bueno, continuó Elmer. Los colores que se desvanecieron siguen flotando en el agua. Tal vez, si me zambullo entre ellos, pueda volver a la normalidad. ¡Inténtalo! Le gritaron los demás. ¡Haz cualquier cosa para que regrese tus colores! ¡Chupi! Gritó Elmer. Y atravesó el río corriendo para luego desaparecer entre los árboles de la otra orilla. Casi al instante, reapareció resoplando y jadeando, pero esta vez con sus brillantes colores originales. ¡Hurra! Lo vitorrearon los elefantes del otro lado del río. ¡Funcionó! ¡Otra vez tenemos a nuestro Elmer! Y con eso, los elefantes entonaron a coro. ¡Elmer! ¡Elmer! De pronto, de entre los árboles apareció otro elefante junto a Elmer. ¡Me llamaron! Preguntó. Los demás callaron y lo miraron asombrados. Este elefante escurría agua como si se acabara de atravesar el río. Para colmo, tanto ese como Elmer se estaban riendo. ¡Ay, nos engañaste! Le dijo un elefante al elefante gris mojado. Estaban de acuerdo y fingiste ser él. Debimos saber que los colores de Elmer no se despintan. ¡Es tan solo otra broma de Elmer! Y con eso, toda la manada estalló en risas. Corrió hacia el río y comenzaron a salpicar a los dos Elmer y a mojarse entre sí. Y una vez más, a coro, gritaron, ¡Elmer! ¡Elmer! Hasta que toda la jungla se estremeció con su ruidoso juego. Colorín colorado, el cuento de otra broma de Elmer se ha terminado.